Lucila es una santa poco conocida, de nombre antiguo y familiar, atribuido por los antiguos romanos a las niñas que nacían durante las primeras luces del día. Lucila, diminutivo de Lucía, quiere decir pequeña luz, en cuanto nacida al alba. De Lucila mártir no sabemos nada, seguro a no ser la leyenda que tanto favor encontró en los primeros años del cristianismo. Se cuenta en efecto que el tribuno romano de nombre Nemesio tenía una hija ciega de nacimiento, además que había perdido al papá Esteban la gracia para su hija, no la de la luz de sus ojos sino la luz del alma, la gracia de la fe. No pide el milagro de los ojos sino la luz del alma para ella, la luz sobrenatural del bautismo. El tribuno junto a su hija se habría hecho cristiano y el mismo papá Esteban habría consagrado diácono al padre de Lucila. Sin embargo, su existencia fue breve. La luz de este mundo cesaría de brillar para Lucía después del martirio sufrido por ambos, bajo el emperador Valeriano, quien en el 257 habría emanado el primero de los dos edictos contra los cristianos. Decapitados en Roma, por orden del emperador, sus cuerpos habrían sido sepultados en un lugar secreto, asesinado por el papa Sixto II, el 31 de octubre de un año sin precisar, para luego exhumarlos y trasladarlos a la vía Apia. Más tarde, las reliquias de Lucila y de su padre serían de nuevo recogidas por el papa Gregorio IV para ser definitivamente custodiadas en una de las tumbas más dignas en la diaconía de Santa María Nueva, junto con otros mártires romanos. La pequeña mártir ciega, recordada por varios pontífices, se representa entonces como un símbolo de la fuerza de la fe, como una llama de la caridad encendida sobre el mundo pagano que ilumina como un nuevo amanecer los cambios de Roma, y desde allí el mundo entero. Hoy también se recuerda a los santos Quintín y Wolgan.